Salieron 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 de tanto chimpanguelear que ven a cantar, van a improvisar y ya la aurora se asoma con el canto de palomas se van para otro lugar Reyes y Cano llegaron ya San Benito les dio un palo los cueros ya están cansados de tanto chimpanguelear que ven a cantar, van a improvisar y ya la aurora se asoma con el canto de palomas se van para otro lugar Reyes y Cano llegaron ya Salieron desde el barquito para la Bélgica al final Pasaron frente a la China, le echaron versos bonitos Y luego por Boburito, los se tuvo una palazón Y un palo, y otro palo, bailaron con San Benito Y aquel montón de negritos, con carne y brille, gozón, bolón Salieron desde el barquito para la Bélgica al final Pasaron frente a la China, le echaron versos bonitos Y luego por Boburito, los se tuvo una palazón Y un palo, y otro palo, bailaron con San Benito Y aquel montón de negritos, con carne y brille, gozón, bolón Y un palo, y otro palo, bailaron con San Benito Y aquel montón de negritos, con carne y brille, gozón, bolón